Bueno, bueno. ¿Qué tal, Bala? ¿Cómo están? A ver, bien, bien. Vamos a tocar aquí en el Caladura. Espero que les laten nuestra música. Nosotros hemos salido a fiesta. Y acérquense, no les doy suerte. Acérquense, por favor. Ven acá. Gracias, muchas gracias. Vale, pues vamos. Vamos a darles rápido. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!